Hola, buenos días a todos. Ya nos encontramos en Puerto Marqués y hoy vamos a hacer una visita al Bar Cundido. Unos compañeros visitaron este lugar y hoy lo vamos a hacer nosotros. Uno con mi hija, Regina Constanza. Bueno, este es Puerto Marqués, este es el área de restaurantes. Nosotros vamos hacia el otro lado, aquí está el muelle. Vamos a hacer el muelle y pues aquí donde el cementerio te para, te metas a su lugar, como que te empujan y te dicen, órale, pásale para allá, ahí está en el espacio. Ajá, y yo pues ya, yo tengo donde ir. Tengo a donde llegar, porque ya tenemos. Ese es el restaurante donde se veía Karime. Nosotros nos vamos, vamos a subir a una embarcación, una lancha que se encuentra aquí instalada, bueno, ya está en el muelle ahorita. Nuestro amigo Alfonso aquí en el muelle de Puerto Marqués, así que no me puedo quedar por aquí en ningún restaurante, ni nada, me quedaría súper lejos. Bueno, ya estamos en Playa Hermosa, de aquí no vamos a ir al barco hundido, la verdad yo no sé dónde queda, de dónde está el barco hundido. Pasamos por un túnel de sanatización aquí en la playa, miren qué hermosa playa, cómo se ve, cómo se mira. Está súper limpio, por eso quería venir, quería acudir a esta hora. No sé cuál será la lancha, a lo mejor es esta. Qué clara está el agua, creo que será un excelente día hoy, para ver los peces y el barco hundido. Estamos aquí y continuamos en Puerto Marqués, Acapulco, Guerrero. Bueno, ya vamos a estar en la embarcación con nuestro amigo Alfonso, de aquí en Puerto Marqués. ¿Dónde está ubicado el barco? Aquí en el atito hermanito, aproximadamente como unos 300 metros de aquí, de la playa, playa hermosa. ¿Lo hundieron por accidente? No, pues hundió por accidente. Sí, un accidente que hubo por ahí, además ya estaba deteriorado, pues el barco ya navegaba ya 60 años aproximadamente de vida. Y un mal tiempo que hubo, por ahí se fue a pique, se fue a pique con las tormentas que pasaron. Y, pues, el barco no es eterno, pues también el fierro se acaba por el mar. Y son barcos de los antiguos, pues, de hace años. Ah, sí, ¿no? El fierro, sí, es de fierro, todo es de fierro. Y el fierro está cerca del mar, pero los barcos percorando. Sí, es cierto, los barcos de fierro. Y aquí era el que se realitaba al mantenimiento de aquí, de este desarrollo turístico, de la marina, donde colocaron los piropes y toda esa zona. Inclusive hay una plataforma grande ahí, donde un chalán, que le decimos nosotros, ahí se iba arrastrando el barco y todo. Lo que sí veo que ahí como que les falló algo, pusieron metal en vez de cemento. Exacto, eso fue la afectación que está afectando toda la bahía, inclusive se están formando más playas, a consecuencia de estas corrientes que taponean la zona, no la dejan circular, por lo que es natural. Al principio eran los pilotos, él estaba de acuerdo, pero ellos cambiaron más de repente, todo cambiaron, colocaron esas estactas vuelas. Luego rellenaron la parte allá como 30 mil metros cuadrados, con una altura de 30 metros de profundidad. Entonces, sin querer queriendo, dijo que se iba a beneficiar a la comunidad, pero al final fue perifizar toda la bahía. No digo que el metal ya se está deteriorando todo, ya. No se ha dormido, ni la toda, ni la toda esa zona. Sí, hay perforaciones, ahí hay unos por ahí. Sí, sí, ya los vi. No te vamos a ver. Me quedó uno sorprendido, ¿no? Con la madre naturaleza, no. No se puede, con la madre naturaleza y está afectando toda esa zona. Sí. ¿Es ese, verdad? Sí, sí. De hecho, nosotros lo que pretendemos ahorita, pues hasta estar por ahí, hacerlo ya como un arrecife. ¿Cuánto mide? Mide más o menos, por unos, que será de altura, sería como uno. Sí, 12 metros aproximadamente. O sea, sí, sí podemos meternos. Sí, porque la parte de abajo, creo, pero la parte de arriba con el masis ya tiene una altura más de 30 metros. Bueno, ese es el barco que vamos a visitar. Vamos a ver el arrecife que se está formando aquí, los peces y todo. Se ve, se ve, se andan brincando. Sí, sí. Ahí están, andan brincando los peces. Entonces, nos vamos a preparar para... Al agua, dice. Al agua, patos. Pero, no me dices como es cierto. Ya estábamos a echar un vistazo, a ver cómo está. Primero yo, luego la cámara. No. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video